¡Alejate de vida! ¡Alejate de vida, que te vayas! ¡No quiero perderte! La luz ya no alcanza, no quieras caminar por el dolor, el chan-chan. Un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida. ¡Alejate de mi amor! Yo sé que aún estás abierto, no soy libre de la pared. Estoy abierto, no soy libre, yo no voy a caír en el cielo. ¡Se aún no me lo piensan, amor! Y tienes tu poder mismo, de las que solamente pueden engañar y hacer sufrir. ¡Alejate de vida! ¡Alejate de vida, que te vayas! ¡Alejate de vida! ¡Ah, sinnehme más! ¡Alejate de vida! ¡No quiero prosperar! ¡Alejate de vida, que te vayas! ¡No creo que eres nervosa! ¡No quiero volver! ¡Ah, sí! ¡No quiero volver! ¡Ah, sí, eso ni mijo! Entiende que aunque quiera que te vayas, no quiero perder La luz ya me alcanza No quieras caminar sobre el dolor que basta No quieras, no quieras, no quieras Me puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Ahora déjate de mi amor Sé que no te estás abriendo No soy libre de la pared, no soy libre de la pared No soy libre de la pared, no soy libre de la pared No soy libre de la pared, no soy libre de la pared No quieras sin duda, no quieras No quieras, no quieras, no quieras No quieras, no quieras No quieras No quieras, no quieras Es que no te vas a matar Amor Soy quien es verdad, parezco libertón No soy gente, yo no caí en el cielo Se ha gustado menos que es amor Y que es tu poder al riesgo Me apresenta que te vuelva a negar Y te hace sufrir Y te hace sufrir Y te hace sufrir Tenemos que entender Y te hace sufrir Tenemos que entender ¡Gracias!